...se acompañan en un día sensacional. El ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico. Se puede sentir el drama que rodea partidos como este. Lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Un dato interesante sobre este estadio se le conoce como un inmueble verde porque utiliza mucha energía alternativa, principalmente solar. Como pueden ver, ya comenzamos aquí. Pasa Leach. Inicia una carrera por la banda izquierda. Se emplea a fondo en el costado. Mete el centro. Casi recibe el pase. Esa bola es imposible de controlar. Y la lanza hacia adelante. Se prepara para recibir la pelota. Puede haber una chance. No parece haberse decidido por la mejor opción luego de tener el balón en esa posición. Conspira por el costado derecho. La manda dentro del área. Kostic. Loca Telly. Va al flanco del adversario. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Un pase fuerte hacia adelante. Aprovecha el espacio abierto. Aprovecha el espacio abierto. Va hacia el centro. Espejan la pelota. Loca Telly. Loca Telly. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¿Quién puede seguirlo? Ha encontrado el espacio en la banda. Impresionante. La grada se pone de pie con ese desborde. Ravio decide jugarla atrás. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos. Concibiendo en calidad y fue en juego. Señor Martinoli, este equipo es como usted. Terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido. Y especial los delanteros. Nos vamos al descanso con un 0 a 0. Seguimos con la parte complementaria del juego. No hubo goles en el primer tiempo como nos hubiera gustado. Ojalá se los hayan ahorrado para la segunda parte. Porque necesitamos ver más imaginación y mucho más energía. Forzaron un saque de banda. Colasinach. ¡Qué bien la hizo! Siguen sin conseguir el despeje correcto. La defensa tiene que replegarse. ¡Mete el balón! Se apresura para alejar el balón. El balón va hacia adelante. Muriel. Pelota al hueco. ¡Qué bien la vio! Busca colarla. ¡Qué bien la paró! Pasa Lich. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. ¡Mete un balón a la olla! Locatelli. ¡Qué buena salida! La mete por ahí. ¡Esto se llama magia, señores! ¡Qué desborde! Locatelli. La juega hacia el extremo. Kostic. Rabió. Locatelli. Una muy buena demostración de pases cortos. Va hacia el extremo izquierdo. Esta va a ser su última, su última oportunidad. Intenta filtrar. Sigue es una buena oportunidad. La cruz al centro. Ahí están rechazando el centro. Desvían hacia arriba. Podrían llegar hasta la portería rival. Tiene un largo trazo hacia adelante. Vito el árbitro. Final. Final del encuentro. Ha sido un mal día para los delanteros de ambos equipos. Ninguno de ellos supo desbordar a los defensores. Conforme avanzaba el partido, se veía venir un empate clarito. En general, creo que nadie se quejará demasiado del resultado final. Cerramos la trampa.